Buenos días, mi gente hermosa, preciosa de Facebook. Estamos aquí en esta preciosa tarde para bendecirle a ustedes con un video que va a bendecir tu vida. Y el título del video de hoy se titula Camina con Visión. Es muy importante caminar con visión porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que donde no hay visión, la gente perece. Ok, el pueblo perece y es muy importante caminar con visión, especialmente cuando tú estás tratando de identificar tu llamado. Mucha gente se siente en que Dios le está hablando a cierta área en su vida para moverse, verdad, en su ministerio o a lanzarse para el ministerio, pero no tienen, no pueden identificar cómo hacerlo. So, es muy importante escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre. Y yo puse una foto en mi página no hace mucho y es una foto conmigo que estoy en la iglesia y estoy mirando a uno de los banners que tenemos atrás. Y estoy mirando lo que dice y lo que dice el banner dice casa de restauración, ok, que es el nombre de nuestra iglesia y también dice restaurando familias. Y después tenemos en el medio una foto de Proyecto Mi Comunidad y que enseña ahí en esa foto que estamos ayudando con empleos, con clases de salud, estamos ayudando con cursos, tú sabes, de inglés. Y otros cursos también como disipulado, este, y, you know, estamos haciendo clases de ejercicio, estamos, este, ayudando con asesoría legal, este, y, you know, consejería familiar. Muchas cositas que nosotros estamos, nosotros tenemos muchos servicios que nosotros estamos ofreciéndole al pueblo, pero esto es parte de nuestra visión. Y es muy importante, como te dije, escuchar la voz de Dios y nos te voy a explicar un poquito de la visión que Dios nos ha dado a nosotros para que también ustedes puedan saber lo que es Proyecto Mi Comunidad y lo que nosotros hacemos. Porque mucha gente siempre nos está preguntando qué es Proyecto Mi Comunidad y cómo es que ustedes ayudan. So, nosotros somos, no somos una iglesia grande, todavía estamos creciendo. Y, este, you know, casa de restauración, la visión que Dios nos ha dado a nosotros es restaurar los quebrantados, los quebrantados de corazón, este, equiparlos a ellos con la palabra de Dios, este, enseñarles a ellos cómo servir con el amor de Cristo para que ellos puedan transmitir lo que ellos han aprendido. So, nosotros tenemos servicios todos los miércoles a las 7 de la noche para discipulado y el estudio bíblico. Y también tenemos los servicios los domingos, este, a las 11 de la mañana. Cada servicio son como una, no tarda más de una hora y media. Y tratamos de ser lo más posible en ese tiempo. So, la Biblia nos enseña a nosotros que, you know, la casa de Dios será llamada una casa de oración. So, los miércoles, la visión que Dios nos ha dado a nosotros para los miércoles es orar con la gente los miércoles, hacer un poquito de cántico y dar la palabra y tratar de hacerlo, como te dije, entre la una hora y media, para que la gente puedan, este, miércoles, porque se llama miércoles de poder. Y cuando Dios me dio esa visión, fue para que nosotros podamos tratar de ser lo más que podamos en esa hora y media, porque mucha gente no le gusta orar, o, you know, y si tú haces una noche de oración, mucha gente no van a llegar. So, tratamos de, este, incorporar la oración como el Señor nos dijo, nos puso en el corazón para hacerlo para los miércoles. So, por eso también en la visión que Dios nos ha dado, esa es parte de la visión, ¿verdad? So, restaurar los quebrantados de corazón, porque hay mucho, porque Dios nos dio esa visión. Dios nos dio esa visión porque hay mucha gente que están caminando dolidos. Mucha gente están hablando mucho bla, 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 porque están lastimados de la iglesia. Mucha gente no quieren, este, buscar presencia de Dios porque están caminando heridos. Y mucha gente, lo que el Señor nos ha explicado a nosotros sobre nuestra visión, es que mucha gente van a llegar dolidos de otras iglesias. Y es duro esa clase de llamado porque, tú sabes, tú tienes que bregar con, you know, gente que han venido de otras iglesias dolidas, lastimadas. Y créeme que este es un llamado difícil porque, you know, pero no imposible, porque mucha gente viene, llega, llegan con un problema de otra iglesia, pero el problema a veces no es la otra iglesia. A veces el problema es el cristiano. El cristiano que no quiere rendirse, no quiere ceder a lo que Dios quiere para su vida. Y está caminando con todo ese estrés. Y cuando llegan, a veces, tú sabes, cuando nosotros le hablamos a ellos con amor, le hablamos a ellos con la palabra de Dios, cuando llegan a nuestra iglesia tienen que tomar una decisión, que es, voy a seguir en el camino de Dios, o voy a apartarme, o qué es lo que tú vas a hacer. Porque este camino, nosotros no podemos jugar con este caminar, y nosotros tampoco no podemos jugar con nuestro llamado. Cuando el Señor nos llama, yo me recuerdo cuando Él me llamó a mí, a mi esposo, yo no te voy a decir a ti que yo era madura desde el principio. Y a veces, yo sé que hay áreas que puedo ser un poquito inmadura, y todavía estoy madurando, todavía estoy creciendo, porque cada uno de nosotros tenemos esta carne, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber cómo someter la carne todos los días, y enfocarnos más en la presencia de Dios, y buscar presencia de Dios para que se pueda cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida cada día, cada semana, para que podamos ver los frutos, ¿verdad? de nuestro labor y lo que nosotros estamos haciendo. So, en nuestro corazón, con esa visión que el Señor nos ha dado, restaurando lo que nos ha dado de corazón, y equipándolo con la palabra de Dios. Yo no puedo equipar a nadie con mi buen pensamiento, con mi buen palabra, con buenas palabras. Yo necesito equipar a la gente con la palabra de Dios, y eso es mi equipaje, ¿verdad? Eso es lo que nosotros usamos como nuestra herramienta. La palabra, perdón, pensé que I was going to sneeze. Eso es nuestra herramienta, lo que usamos para enseñarle a la gente, y disipular a la gente, y tenemos que enseñarle a ellos cómo servir con el amor de Cristo. Mucha gente, primero, también tenemos que equipar a la persona con la palabra de Dios, porque mucha gente siempre quieren dejarse llevar por su propia inteligencia, y por lo que ellos piensan que es correcto, pero no se dejan llevar por la palabra de Dios, y hay gente que siempre quieren llevar la palabra de Dios fuera de contexto. Y hay gente que conoce tantas palabras de Dios, pero no tienen buen fruto. Y esa parte es muy importante, por eso también el Señor nos ha enseñado cómo equipar a la gente con la palabra de Dios para que no jueguen con el Evangelio. Esto no se trata, tú sabes cuánta gente yo veo que son arrogantes, y muy arrogantes, y conocen muchas palabras, conocen tantas cosas, o hay gente que cree mucho en la santidad, pero escuchan música mundial. Hay gente, y esto no se trata de criticar, yo no quiero hacer un video ahora para criticar, pero estoy dejándote saber que hay gente que hablan tanto de una cosa, pero siempre les falta algo. Y cuando tú lees la palabra, tú tienes que mirar la palabra completo, y tú tienes que dar buen, y no importa cuánto tú sepas de la Biblia, no importa cuántos años tú estás en el Evangelio, si tú no tienes amor, tú no tienes nada, si tú no da buen fruto, tú no tienes nada, las cosas que tú siembras son las mismas que tú vas a cosechar, no importa qué área de liderazgo tú estés metido, esas son las fundaciones bíblicas, si tú no ayunas, si tú no oras, tú no vas a echar para adelante como tú quieres, estas son cosas sencillas, son cosas básicas que uno va aprendiendo, si tú sigues sembrando en la carne, tú vas a cosechar en la carne, si tú cosechas más en el espíritu, tú vas a recibir tu cosecha en el espíritu, en lo espiritual, ¿me entiendes? Eso son cosas, por eso la palabra de Dios, como te dije, es bueno y enseñarle a la gente cómo servir con el amor de Cristo, you know, mucha gente sirve en la iglesia con actitud, tú no sabes cuánta iglesia yo he visto gente que son cristianos, que se creen que va a ir para el cielo, y sirven con coraje, este, miran a los hermanos con coraje, no abrazan, no saludan, este, miran a uno como que si, este, le hiciste algo malo, como que si todo en la vida le pesta, este, you know, ya en cristiano que están trabajando así, dentro de la iglesia, you know, por eso, you know, son cristianos en mi opinión que están apagados, y es muy importante, como te dije, transmitir lo que tú aprendes, eso, yo soy una persona que yo me paso todos mis días, todas las semanas, por la gloria y honra del Señor, transmitiendo todo lo que yo aprendo, que significa que para mucha gente, si, mucha gente me pueden decir a mí, oh, tú eres una niña, tú no sabes nada, y créeme que hay gente que yo he visto que tienen esa opinión de mí, pero con, yo soy una niña, en las manos del alfadero, y todo lo que yo voy aprendiendo, voy enseñando, si yo soy madura, lo que yo voy madurando, estoy enseñando de mis errores, de todas las cosas que yo he pasado, todas las cosas que yo he vivido, y eso es una de las razones, porque mucha gente se identifican conmigo, mucha gente cuando llegan a nuestra iglesia, ven lo que nosotros estamos ofreciendo en la iglesia, y a lo mejor no están interesados en la iglesia, y yo le ofrezco a ellos lo que nosotros estamos promocionando a través de Proyecto Mi Comunidad, porque nuestra iglesia va más allá de las cuatro paredes, ¿qué significa eso? Que nosotros somos en el desierto, agua, somos agua en el desierto, ok, somos una puente de salvación, una puente de vida, este, donde nosotros estamos ayudando a la gente con empleo, o la gente que, este, you know, necesitan tratar de buscar empleo, nosotros le ayudamos a la gente conseguir empleo, le mandamos a las agencias, le ayudamos con su resume, le ayudamos, este, preparar todo lo, lo, lo preparativo que se necesita para una, para una entrevista, para poder conseguir un trabajo con recomendaciones, y todas esas cosas, so, you know, nuestro trabajo es ayudar a la gente, gente, so, cuando yo estamos ayudando a la gente con eso, también con la salud, hay mucha gente que están sufriendo de diabetes, gente que están sufriendo de la presión alta, mucha gente que necesitan, este, tratar de, echar para adelante, you know, y no sienten que no pueden, porque están peleando inseguridades, están peleando con depresión, ansiedad, y you know, todo por su salud, este, el colesterol alto, alta presión, you know, nosotros tratamos de ayudar a la gente, no solamente en el, you know, y tenemos clases de, de, de Zumba, también que estamos haciendo, este, las clases de Zumba, lo estamos haciendo una vez al mes, donde, y todo esto, lo que estamos ofreciendo es gratis, you know, para que la gente puedan venir y gozarse, you know, en el señor, y puedan, este, you know, este, bailar, y esto, estas clases de Zumba son solamente para mujeres, um, donde ellos pueden venir, y no, no dejamos hombre entrar, porque tú sabes, es Zumba Latin Dancing, you know, las mujeres están bailando, y no queremos hombre ahí, este, mirando a las mujeres cuando están bailando, es un ambiente sano, un ambiente cristiano, donde estamos, este, cautivando no solamente la presencia de Dios con nuestros testimonios, este, pero, you know, lo que nosotros, nosotros somos cargadores de la gloria de Dios, y no importa lo que nosotros estemos haciendo, nosotros estamos tratando de dar buen fruto, y educar a la gente, y ayudar a la gente, son, ayudamos, si la gente tienen, este, necesitan, este, consejería familiar, hay mucha gente que, matrimonio, que necesitan ayuda, este, familiares que están peleando, madre con hijo, hija con padre, este, novio que están peleando, muchos problemas familiares, o nosotros ofrecemos, nuestro servicio gratis, para la gente que necesitan consejería, familiar, este, no es algo que nosotros, este, cobramos para eso, nosotros, este, escuchamos lo que la persona está pasando, lo guiamos a ellos con la palabra de Dios, con lo que nos dirige el Espíritu Santo, y también nosotros tenemos, lo que es la parte de asesoría legal, nosotros tenemos, la asesoría legal, donde nosotros ayudamos a la gente, leer los documentos, este, que no entienden, le ayudamos a ellos, este, este, aplicar por su residencia, le decimos los pasos que tienen que hacer, y, you know, tratamos de guiar a la gente, porque, para que nadie le estafe, para que nadie le quite su plata, para que, you know, ellos puedan ver que sí, hay cristianos que están haciendo la obra de Dios, y también nosotros ofrecemos cursos de inglés, para mucha gente que no saben cómo hablar inglés, es muy importante tratar de aprender el idioma, you know, porque aquí estamos viviendo en una, you know, no todo el mundo es racista, pero estamos viviendo en unos tiempos, donde hay mucho racismo, hacia los latinos, y los hispanos, los latinos hispanos, y es muy importante para ellos, este, crecer en esa área, también, ofrecemos esos cursos de inglés, y muchas cositas más, tenemos la calle Ministries, que está ayudando, este, la gente en la comunidad, este, la gente desamparada, con tarjetitas de gas, para, con dinero de gas, para la gente que está viviendo en carro, bolsas de comida seca, para la gente que está desamparada, este, le ayudamos con cortes de pelo gratis, a la gente desamparada, que están buscando trabajo, este, y yo he ponido, por la gracia de Dios, todas estas cosas juntas, este, you know, este, regalamos ropa, este, la gente desamparada, que no tienen ropa, y queremos ayudar a la gente latina, que vienen de otros lugares, que no tienen familia, este, you know, y que quieren aprender, porque la Biblia nos enseña a nosotros, que siempre tenemos que ayudar el extraño, y no solamente eso, ayudar la gente en el pueblo, y todavía estamos creciendo, necesitamos más neveras, para poner comida, muy pronto, nosotros vamos a empezar a dar más comida, y, y, colectar más cosas, pero, you know, es importante, como te dije, caminar con visión, porque todo esto, lo que yo te estoy enseñando, todo esto, lo que yo estoy hablando contigo, es parte de nuestra visión, es lo que Dios ha puesto, en nuestro corazón, yo no sé, lo que, lo que el Señor está poniendo, en tu corazón, para tú hacer, para tú lanzarte, y, y, y echar para adelante, pero lo que yo te quiero decir, es, que no importa, lo que, lo que el Señor te ponga a ti a hacer, hazlo, y no te deje llevar por el hombre, una de las cosas, que yo he podido, yo soy, mira, ahora mismito, yo estoy feliz, yo estoy gozosa, yo tengo la presencia de Dios, tengo la paz de Dios, este, sí, no te voy a decir, que a mí no me ha chocado la vida, y he pasado cosas, este, you know, fuertes en el ministerio, pero sigo luchando, y sigo echando para adelante, porque Dios me dio una promesa, y Dios, yo sé que, Él va a cumplir cada una de sus palabras, y de sus promesas, porque ahora mismito, en este momento, Dios, yo veo, que Él está cumpliendo, en el promes, cuando nosotros empezamos, mucha gente pensaron, you know, oh, cómo ustedes van a hacer eso, una iglesia, de dónde van a venir los recursos, y cómo ustedes lo van a hacer, y cuando tú le hablas tu visión, lo que Dios te da, mucha gente se van a burlar de ti, mucha gente van a reírse en tu cara, mucha gente van a decir, ah, eso son, you know, Dios te dijo que haga tantas cosas, ¿por qué? porque eso son gente que no escuchan, y que no hacen, y que no trabajan, tú no te puedes dejar llevar, de lo que dice el hombre, déjate llevar, de lo que dice el Señor, el Señor deposita, hay gente que tienen diferentes talentos, hay gente que tienen un talento, un don, hay gente que tienen dos, o tres talentos, dos, o tres dones, y uno, el Señor deposita en cada uno, hay en alguno que él deposita 10 dones, 10 talentos, yo soy una muchacha joven que Dios ha depositado en mí, muchos dones, muchos talentos, yo sé bregar mucho, en la área de la adoración, sé manejar un poquito sobre los instrumentos, un poco, no mucho, sé manejar el equipo de música, cuando estoy dirigiendo en la parte de atrás, sé trabajar con los proyectores, sé trabajar con lo, tú sabes todo lo que está ahí para la música, los PA systems, los sistemas de música, he aprendido a trabajar con los programas de computadora, para dirigir los servicios, también sé trabajar en la oficina, contestar todas las llamadas, hacer todo el marketing, todo lo que tiene que ver con los flyers para la iglesia, los videos, todo lo que es la promoción de la iglesia, sé también con las predicas, poner un mensaje junto, hablar en público, hay tantas cosas, tantas áreas, sé dirigir con los niños, darle con serie a la gente, dirigir eventos, ayudar a la gente, conseguir recursos, hay tantas áreas en el ministerio, que el señor me ha bendecido, ahora cuando yo empecé, hace cinco años aquí en Greensboro, no todo era color de rosa, tú me entiendes, no todo, uno va aprendiendo, y te voy a decir la verdad, había mucho tiempo, cuando yo, en el principio, ni siquiera quería estar aquí, por dos años, nosotros tuvimos la iglesia, y de verdad, sin ganas, porque de verdad, que abrimos la iglesia, porque el señor nos dijo, pero, tú sabes, cuando tu corazón no está ahí, tu pasión no está ahí, nosotros de verdad, no sabíamos, si nos íbamos a quedar aquí, o nos íbamos a ir para Nueva York, tú sabes, cuando Dios te llama, Dios nos lanzó, y, tú sabes, cuando uno es como que uno no lo quiere hacer, y eso fue parte de lo que nos pasó a nosotros, a mí, a mi esposo, porque esto es difícil, nosotros supimos desde que nosotros empezamos, y, no hay muchas cosas que nosotros no sabíamos, y muchas cosas que tuvimos que aprender solitos, muchas cosas que hay en alguna gente que nos enseñaron, pero, esto, Dios no ha, lo que yo sí puedo decir, es que Dios nos ha equipado, en cada área, mucha gente nos miran ahora, y, y nos ven prosperando, y nos ven haciendo la voluntad de Dios, pero, si no hubieran visto hace cinco años, cuando nosotros empezamos, verdad, este, hubieran visto otra cosa, este, you know, y, como te dije, eso viene con tiempo, y yo quiero que ustedes se dejen llevar por Dios, y no por el hombre, y todo lo que el Señor te está diciendo que haga, no te preocupes por el hombre, no te preocupes por tus necesidades, cuando tú tienes, solamente preocúpate, porque tú lo estás haciendo, y, y si Dios te dice que haga algo, hazlo, si Dios te está diciendo que te mueva en cierta área, muévete, pero, muévete, en lo que el Señor te está diciendo, like, y tú tienes que tener la visión clara, son nuestra visión, para la iglesia, es una, verdad, y uno restaurar, equipar, servir, tramitir, y también proyectos mi comunidad, como te dije, que va más allá de los cuatro paredes, so, tú tienes que tener tu visión clara, y es muy importante, porque cuando tú le quieres ministrar, excuse me, a una persona, tú tienes que, ellos tienen que primero identificarse con tu visión, porque si tú no tienes visión, va a ser muy difícil para que la gente te puedan, este, para tú, este, para tú, no quiero decir la palabra incorrecta, para tú guiar a la gente, y al pueblo hacia Cristo, you know, la visión es bien importante, because, you know, la visión es todo, you know, si hay algo que yo he aprendido, es que la visión es todo en la vida, you know, y, you know, la salvación, y teniendo, y siendo genuino, a quien tú eres, you know, y si tú estás, si el Señor te está llamando, abrir un ministerio, no te dejes llevar tampoco, por lo, por lo que la otra gente dice, un ministerio, cuando Dios te llama, y Él te pone en un lugar, van a haber momentos, donde la iglesia se va a crecer, y van a ser momentos, muchos momentos, donde la iglesia se va a vaciar, y eso va a ser mucho, durante el proceso completo, tú vas a ver la iglesia que se crece, la iglesia que se vacía, y tú no puedes desanimarte, ni dejar que la duda, entre en tu corazón, porque tú ves que la gente, este, se están yendo, y no se quieren quedar, al fin del día, tu llamado, no tiene nada, que tú no puedes decir, que tú estás haciendo, eso fue lo que, ya nosotros hemos aprendido, tú no puedes decir, que tú estás haciendo, un buen trabajo, ni un mal trabajo, a base, de lo que la gente entran, y salen de la iglesia, no importa, si no hay nadie, en la iglesia, eso no tiene que ver, cuando el Señor te llama, y el Señor te equipa, y Él da un llamado, sobre tu vida, tú eres un llamado, un escogido, una nueva criatura, y cuando Dios te da ese llamado, Él también te va a dar la visión, y no importa, si llegan la gente a la iglesia, o no llega la gente a la iglesia, tú tienes que seguir marchando, con lo que el Señor, te ha llamado a ti a hacer, y confiar en el Señor, que todas las promesas, que Él te ha prometido, que Él te ha prometido, y cuando el Señor te ha prometido, Jesús y Jesús y Jesús, eensized marco, la iglesia, sonach que Él nos ha peso, que Él te va a love, que Él te va a dar la visión, o no una iglesia, don't FEite mi Gracias. 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 incter, bendecida, prosperada, caminando con el favor de Dios porque mira, yo tuve una experiencia que me pasó hoy y y no solamente hoy, pero esto me pasado muchas veces donde yo solamente tengo este 10, 15 dólares hasta viernes. Y EAN, como te dije ahí en un servicio en la tarde y lo único que me quedo después de pagar todos los billes y salir el fin de semana. Me quedé como con diez, 15 dólares. Y tú sabes que Dios hace Dios, Siempre hace el dinero aparecer en mi cartera Y mucha gente va a decir Nena, tú estás mintiendo Dime por qué Dios no está haciendo eso en mi vida